¡Hey! ¿Qué tal magasos? Yo soy Euclides y hoy veremos el tutorial definitivo de magia con esponjas. Las esponjas son de los props más vesátiles que hay porque los puedes usar para magia de cerca, magia de salón, shows de niños, shows de adultos, etc. Además de que siempre son llamativas, visuales y al público les encantan. Sin embargo, son muy poco utilizadas y es que las esponjas son más difíciles de lo que parecen. Al inicio tratamos de aprender desapariciones y falsos depósitos que la verdad son muy sensibles a ángulos y si no tenemos buena misdirección puede que nos descubran y que después nos sintamos muy inseguros a la hora de realizar más magia con esponjas. Pues hoy te presenta un principio mágico que hará que tu magia con esponjas sea infalible y es el principio de la novedad. Existe desde hace mucho tiempo pero fue más desarrollado por Lennar Green y dice lo siguiente el ojo humano volteará a ver lo más nuevo que aparezca en su campo de visión. Es decir, el ojo se distrae con lo novedoso. Aquí vemos a Lennar Green usando este principio para desaparecer una moneda. Mira como cuando aparece la moneda de abajo de su mano es casi imposible no mirarla y mientras no vemos arriba Lennar hace el falso depósito. Aquí vemos el mismo principio usado en su maravillosa cuenta falsa la Mirror Count que ni aún sabiendo lo que hace es posible darnos cuenta en qué momento hace la trampa pues está perfectamente oculta tras el principio de la novedad. Para aplicar este principio a nuestra magia con esponjas vamos a hacer exactamente lo mismo que hace Lennar con la moneda pero en lugar de monedas con esponjas. Vamos a pedirle al espectador que ponga la mano como nosotros le indicamos. Nosotros la vamos a poner convenientemente sobre la esponja de nuestra izquierda. Mientras el espectador lo hace nuestra mano va a bajar lentamente hasta casi aplastar por completo a la pelota izquierda. Después con nuestra mano derecha vamos a tomar la pelota de la derecha y ponerla sobre nuestra mano izquierda. Lentamente vamos a ir subiendo nuestra mano, nuestras dos manos y en el momento en el que la pelota de abajo salta a la vista del espectador es entonces cuando nuestra mano de arriba pues van a hacer el robo de la esponja de forma indetectable. Así nuevamente vamos a poner la pelota en la mano y en el momento que aparezca la pelota de abajo es cuando nosotros realizamos el robo. El robo en realidad no es una técnica, solamente vamos a cerrar los tres dedos de la mano derecha sobre la esponja. No trates de hacer un movimiento como de retention o de para desaparecer monedas. La mano simplemente se cierra sobre la pelota derecha doblando los tres dedos, el medio, el anular y el meñique. Ah, otra cosa muy importante es que nuestro dedo pulgar va a cubrir ese ángulo débil que es el ángulo izquierdo. Poniéndolo así vamos a ocultar la esponja de posibles flashazos. Y bueno, finalmente solo queda lo más fácil, entregarle al espectador dos esponjas como si fuera una. Este movimiento hazlo con toda la naturalidad del mundo, no necesitas acelerarte ni nada. Si lo has hecho bien, el espectador no tendrá por qué sospechar que algo raro pasó. Esta es otra forma de hacerlo, que es pinzando la esponja de abajo. Es una sutileza creo recordar de Aldo Colombini y también es muy buena. Pruébala. Y bueno magasos, pues ese fue el tutorial de hoy. La verdad espero que te sirva mucho, que lo practiques, que lo ensayes y que lo más importante, que confíes en él, que confíes en este principio mágico. Yo lo utilizo siempre, como yo trabajo mucho en close-up, en restaurantes y eventos de magia de cerca donde estoy rodeado, pues yo siempre confío en este principio porque sé que va a crear la misdirección necesaria para lograr el pase. También hay espectadores que a veces son muy desconfiados y que no dejan de verte las manos y que es que van a estar, van a hacer todo lo posible por descubrirte. Aunque bueno, hay teorías que dicen que es más bien la actitud del malo la que provoca a esos espectadores. Lo cierto es que sí hay personas que quieren descubrirte la trampa, aunque tú no los retes ni hagas nada extraño. Entonces cuando esos espectadores aparezcan, pues lo que vas a hacer es lo que te enseñé en este vídeo y tú confía en que esto va a servir y esto va a ser necesario y suficiente para hacer que ese espectador se quede sorprendido y maravillado. Y bueno, pues yo soy Euclides, suscríbete por favor, dale like y ponme en los comentarios qué otro principio mágico te gustaría que viéramos o que analizáramos.